Hoy vamos a participar en los desfiles del Día de Independencia aquí en Honduras. ¿Qué vas a bailar hoy? Danza clórica. ¿Puedes enseñarnos unos pasitos ahí? Wow. Muchas gracias, Mili. De nada. Ya viene comenzando. Wow, ¿Qué más hizo? Hola, amiga. Ustedes tienen fútbol, ¿Verdad? Sí. ¿De qué instituto vienen? De instituto especial Perla de la Ulua. Perla de la Ulua. ¿Cuántas personas vienen al desfilar de Perla hoy? Muchas personas, la verdad. Muchas, más de mil. Sí. Hola, Genesis, ¿De qué escuela viene? Marco Abrelio Soto. Marco Abrelio Soto, sí, qué bien. Saludos a tu mamá y papá. Hola, mamá y papá. Aquí estamos con una madre de familia, cuéntame de la escuela, ¿Cómo se llama la escuela aquí? Perla de Ulua. Perla de Ulua. Hay una chiquita también, ¿Verdad? Vienen de de la escuela. Sí. Bien, los instrumentos, ¿Qué más hizo? Vamos a ir viendo el ambiente. Wow, qué acción. Qué fuerte, ¿Eh? Cuéntenos del club de teatro, amigo. Representando un gran héroe nacional, a Francisco Morazán, y vamos a hacer pequeñas sketches, en lo que vayamos caminando, ¿Me entiende? Cuéntenos de esas armas, amigo. Las armas algunas son verdaderas, vamos a hacer el fusilamiento de Morazán, y llevamos platicando esto varias semanas, ojalá y nos salga bien ahorita ya en el momento. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Saludo a mi mamá y a mi familia. Muchas gracias. Son las siete de la mañana, ya va comenzando los desfiles, todo el día y noche. Aquí en Progreso en todo el país. Aquí estamos con las hermosas maestras. ¿De qué instituto vienen? Instituto Perla de Lulúa. Perla de Lulúa. Es verdad que la más grande de Honduras. Los más grandes de los institutos. Sí. Y bien sonado por su banda de guerra. ¿Cuántos alumnos tiene Perla? Aproximamente entre tres mil a cuatro mil alumnos. ¿Puede contarme de estas medallas? ¿Qué significa? Es el colegio de Perla. Es el colegio de Perla, sí. Me gusta esa medalla que tiene, ¿Eh? ¿Cuánto vale, amigo? Cincuenta lepiras valen los abanicos. Ya vamos a comprar uno, ¿Sí? Se ve que tiene diferente uniforme, los alumnos, ellos tienen de rosado. Hola, profe. Los que están enfrente, ¿Quiénes son? Todos son de excelencia académica. Alumnos que su nota promedio es arriba del noventa y uno por ciento. De todas las secciones de todo el colegio del Instituto Perla de Lulúa. O sea, esa medalla no se da para cualquiera. No, porque es la distinción que ellos tienen de la disciplina, el estudio, y el amor a la patria. Tan humilde la niña, no nos quiso decir que la medalla era del cuadro de honor. Eso es humildad, mi gente. Muy bueno, el mensaje. Cuéntanos del mensaje de del póster. Es en contra la la corrupción. Sí. La que sea, corrupción malo, ¿Verdad? Sí. Cuéntame, ¿De qué institución viene a representar hoy? Nosotros somos del Instituto de Enfermería del Progreso Lloro. Como cuántos desmayados hoy por el calor, ¿Crees? No ha habido, pero sí, sí, siempre se presentan estos casos, y siempre estamos para servirlos nosotros. Cuéntanos de de ustedes aquí. Estamos representando a las señoritas centroamericanas. ¿Usted es de Nicaragua? Representando a Nicaragua. Pero es hondureña. Sí. Todos de Perla de Lulúa. Sí, excelente. Aquí viene el representante de Salvador. ¿Algún mensaje al presidente Bukele? Sea buen presidente siempre, que siempre mire buenas al Salvador, y que siempre ayuda a Salvador, en verdad. Hermandad entre Honduras y Salvador. Sí. Bastante, ¿Verdad? Que nos encanta la pupusa aquí, ¿Va? Sí, claro, claro. Bueno, aquí estamos representando Perla de Lulúa, ¿Hasta qué hora vamos a estar desfilando hoy? Hasta que termine todo, la verdad. ¿Con qué desayunó hoy? ¿Con cuántas baleaditas? Una. Solo una, bueno, vamos a buscar más, ¿Eh? Hoy celebra todo Centro América. Según lo que entiendo, todos los países centroamericanos tienen la misma fecha, ¿Verdad? Quince de septiembre. ¿Sí? ¿Estás segura? No lo sé. No estamos seguros, vamos a buscar en Google ahorita. Cuéntanos del traje de usted. Está elaborado con maíz, frijoles, me llevé dos semanas elaborándolo. Dos semanas elaborando, ¿Quién está representando con esa imagen del traje? A Honduras. A Honduras, ¿Sí? ¿Desde qué instituto viene? Del buen pastor. ¿Algún saludo a alguien de su familia? A mi papá, mi mamá, a mis primas. Aquí estamos con las reinas, cuéntame de esto aquí. De la identidad, yo represento la identidad del país, como fue liberado por el cacique. ¿Pues bloqueador hoy? Al parecer sí, pero siento que este sal va a estar. Qué fuerte. Cuéntanos de la banda. Soy la madrina de los estudiantes del Instituto Oficial Perla de Lulúa y también señorita redes sociales. Aquí estamos con la señorita de redes sociales. ¿Cuánto tiempo elaborando el vestido? Fue súper rápido. Profesional Eva. Sí. Bueno, muchas gracias y suerte. Ella sí llegó preparado con una gran sombría. Cuéntanos de la banda que tiene. Es señorita verano. Señorita verano, ¿Ah? ¿En el invierno quién es? No hay. No hay. Solo verano. Sí. Aquí estamos con una seguidora. ¿Quién viene a apoyar? ¿Alguna hermanita? No, hermanito. Hermanito, ¿él? ¿Es su hermana? No. Eh, es David de la de la bilingüe. Sí, mira David. Yo pensé que era su hermano, ¿No? No. Denle la mano, un saludo. Muy bien. ¿Algún mensaje a su hermano y hermana ahí? Que no le desmayan por el calor, ¿Va? Sí. Aquí estamos con David, uno de los alumnos de la escuela bilingüe Villa Soleada. ¿Qué vas a ver aquí en el desfile hoy? A mis dos hermanas. ¿Están desfilando hoy? Sí, hoy. ¿En qué parte de los desfiles están? Es la ella, la 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 va a llevar agua. Sí, gran hermano. Llevamos muchos años de no poder desfilar por la pandemia y todo. Hoy por fin estamos aquí. ¿Cómo es la sensación en el corazón? Una felicidad enorme de ver nuestros hijos nuevamente libres al poder desfilar en este lugar. Gracias. Ahora afuera en este gran sol, ¿Va? A quemarnos un poco. No importa, pero a disfrutar. Qué interesante, ¿Eh? Josué, cuéntanos de del mensaje aquí. A lo que se refiere esto es que los exámenes de la universidad deja mucha gente afuera. El motivo por el cual llevamos esta pancarta. Eliminar el examen de admisión. Ayudar a que ese examen sea para bien y que ese examen nos pueda abrir las puertas para elegir buenas carreras. Muchas gracias. Cuéntanos del mensaje aquí de rótulo. Hablando sobre la salud, porque acá en hospitales en progreso, no hay suficiente medicina, no hay. No hay medicina. No hay este especialista. No hay especialistas tampoco. No, así como él, radiología, no hay. No hay, no hay. No hay. Pedimos salud para todos. Como pueden ver allá abajo dice, pedimos salud para todos. Tal vez algunos de ustedes pueden ser doctores en el futuro para poder apoyar a este hospital aquí en Progreso, ¿Verdad? Eso esperamos. ¿Qué planías estudiar en la universidad? Todavía no lo sé, estoy en eso. Grandes alumnos que quieren mejorar el hospital aquí en Progreso. Qué bonito el mensaje. ¿Quién escribió ese mensaje que tiene en la mano hoy? No sé. ¿No fue usted? Yo creo que ese es el mensaje de Nelson Mandela de Suráfrica. Cuéntanos del equipo que representa. Es del equipo selección IPU del Perla de Lulua. ¿Son buenos ustedes? Bastante. Bastante bueno, ¿Ah? Bastante. Mira las piernas de ese señor, ¿Eh? Hay suerte, ¿Va? Con los partidos. Que son los meros meros del fútbol. Mira la flexibilidad de estos alumnos de taekwondo. En ese calor están haciendo ejercicio los de taekwondo. Marvin, cuéntanos del equipo aquí. Perla de Lulua. De taekwondo. ¿Entrena en taekwondo dentro del colegio? Sí, ahí en un gimnasio. ¿Cuántas veces a la semana? Los viernes y los martes. Cuéntanos de la cinta maría. La cinta maría es significa la pasión de taekwondo. Puede mostrarnos una patada la más curiosa que tiene. Pero a mí no, el aire, ¿Va? Le huele la cabeza. Vamos Marvin. A representar al colegio. ¿Cómo se llamaba esa patada? El tornado. Wow, llegó un grandote, ¿Eh? Cuéntanos de qué va a ser ahorita. Va a ser una patada que se llama setecientos veinte. Otra que se llama quinientos cuarenta. Queda. Wow. Un giro y pega. Vamos a ver mi gente, eso va a ser furioso. Cuidado, niños, cuidado, niños. Otro, ahí está el espacio, cuidado, niños, va a volar una cabeza muy cerca. Cuéntanos la cinta roja, ¿Qué significa? Bueno, es por decirlo así, ya falta unas dos cintas más para hacer cinta negra. Aquí se va desde blanco hasta negro. Yo miro que usted es negra, ¿Cuántos años para llegar allá? Me tardé como siete años. Siete años. ¿Quién es el el maestro que da clases en Perla? Por los momentos soy yo, pero también tenemos otro que es pastor Pablo, él es un misionero que viene desde Corea del Sur. De Corea viene. Sí, sí. Algún saludo a los amigos de Corea del Sur. Ya sea. Se fue bilingüe. Muchas gracias, va. Bien salido. Muchas gracias. Wow, son muy bilingües y dan patadas muy curiosas. Aquí vienen las carrozas de Perla, qué bonito. Wow, qué interesante tiene la cara de una mujer llorando con la boca tapada. Vamos a preguntar a alguien qué significa. Cuéntanos de estaba en un audio con un novio, entonces vamos a ah, no, ya terminó. Cuéntanos del instituto. Esta es la carrera de contadoría y finanzas. Eh, nos dedicamos a las cuentas. De Perla también. Y de Perla siempre. Puede que va a hacer usted. A la universidad. Cuéntame de esa imagen de la estatua con la boca tapada la la niña. Pues eso significa más que todo lo del dos mil veinte que no dejaban al hondureño dar a conocer su forma de pensar. Igual al Perla le le callaron muchas veces para evitar problemas con el gobierno. Gran lucha, ¿Verdad? Sí. Muchas gracias. Aquí estamos con las alumnas de contadoría y finanzas en Honduras. Hace un poco cambiaron el color de la bandera. ¿Por qué motivo fue? Porque si el color azul turquesa es el originario de de Honduras. Qué bonito el nuevo color. ¿Dónde se consigue ese jugo de naranja? Eh a un vendedor de ambulante y se lo compré. Bueno, vamos a buscar eso porque ya tenemos sed. Cuéntame de este grupo aquí, amiga. Somos BCH. CH, ¿Qué es eso? CH es bachillerato en ciencia y humanidades. HN no, ¿Verdad? Eso es otra cosa. BCH. Vale, pues. Mira, ¿Cuántos años más de colegio falta? Eh este año salimos y y tenemos que continuar a la universidad. A la universidad va, ¿Seguro, verdad? Sí. Qué bien, muchas gracias, sí, suerte. Muchas alumnas. Yo veo que hay más hembras que varones en en Perla. Yo creo que allá las hembras mandan, ¿Verdad? Cuénteme, ¿Qué tal el nieve ahí, amiga? Ah, muy bien. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? De uva y de tamarino. ¿Cuánto vale? Quince, solo con jalea. Veinticinco con mucho. Usted es buena para vender, ¿Va? No, buena. ¿De qué grupo representa aquí, amiga? De mercadotecnia. Mercadotecnia, qué bien, ¿Va? Un año más y se gradúa a la universidad. Sí. Vamos a ver que sí, ¿Va? Dale, pues. Ánimo, ánimo. Ahora vienen los de informática, ¿Sí? ¿Qué está escuchando ahí? No, actualmente no estoy escuchando nada. Ah, va bien, pues, pero está macizo eso. Aquí llega la administración de empresas, ¿Sí? Qué bien, tiene un color macizo azul. ¿Usted es madre de familia aquí? Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo se siente después de tres años de no poder ver los desfiles de sus hijos, verlos hoy? ¿Cómo se siente el corazón? Pues muy feliz, la verdad que sí, eso es bueno saber que ahora ya se puede salir y andar ahí, pues, todos juntos y poder compartir para la fiesta patria. ¿Algún saludo a su hijo, hija? Un saludo para ahí que ahí va, excelencia académica. Excelencia académica, el hijo de la señora, se ve el orgullo en los ojos de ella, aquí estamos con un gran personaje aquí de Progreso, Sebastián, un gran bombero, ¿Qué tal el trabajo de los bomberos hoy en el Día de Independencia? Nosotros como bomberos, pues, siempre estamos pendientes por cualquier accidente, cualquier incendio que quede. ¿Cómo se siente que su hijo está desfilando hoy? Agradecido con Dios y luego con tu carronaje que nos ha brindado siempre el apoyo de tener nuestros hijos allí de la familia bilingüe. Gran bombero aquí de Progreso y sus hijos y aparte del equipo y de la escuela bilingüe Villa Soleada. Ya estoy escuchando los tigres. Aquí está mi gente. Estamos desfilando nuestra escuela bilingüe Villa Soleada aquí en Progreso en este calor. Pesa bastante ese ese rótulo. No, no mucho. Grande brazos, nuestras alumnas y también excelencia académica. ¿Cuántas horas al día haciendo tareas? Depende de cuántas tareas dejen. ¿Y ayer? No dejaron tareas. A ver. Te salvaste, ¿Va? Nuestras maestras, ¿Cuál es la trayectoria profe del desfile de aquí? ¿Dónde tiene que caminar? Vamos a salir desde la sirena hasta llegar al parque. Para comer baleadas en el parque. Para comer baleadas. ¿Cuántas hoy? Tres. Tres. Aquí estamos con Odalis ya se ha crecido mucho. Cuéntame de rótulo aquí. Se llama proyecto de refundación. Aquí está la la mamá de la gran alumna Odalis. Dos años no pudo desfilar. ¿Cómo se siente viendo su hija? Ya creció mucho aquí representando la patria. Orgullosamente porque está estudiando en una escuela de alta categoría. Tigre para siempre. Tigre para siempre. ¿Qué significa el proyecto de refundación? Es el proyecto de este nuevo periodo presidencial. Van a refundar la educación. Aquí estamos con Pedro. Eso pesa, ¿Verdad? Un poco. Cuéntanos de esa cosa donde se coloca. Eso lo hicieron a mano. Eh sí, lo hicieron a mano, pues tocó comprar los maestros y se coloca el el palo. Todo el tiempo tiene que tenerlo cargado. Hasta llegar hasta allá. Aquí estamos con el profe Luján, el gran profe de matemáticas. Cuéntanos cómo fue el entrenamiento para esa marcha aquí. Pues fue una laborarda de tres, cuatro semanas, prácticamente un mes, donde tratamos de ser lo más inclusivo posible, meter varones y hembras a la escolta de bandera. Han aprendido alrededor de unos seis, siete pasos. Aquí están nuestros alumnos, se han crecido mucho, bien organizados. Aquí están los padres de familia, bien emocionados. Ahí están los niños. Algún mensaje a la presidenta de Honduras. Que que siga así la Honduras, que sea un país mucho mejor. Eso, gran mensaje, muchas gracias, ¿Sí? ¿Dónde está su mamá o papá? Aquí está. Ahí está mi mamá. ¿A dónde? Ahí. Aquí, hola. Aquí estaba grabando. Cuidando al hijo, ¿Verdad? ¿Cuál es el deber de una madre o padre de familia cuando los niños están desfilando así? Pues andar ahí al cuidado de ellos, andar, ¿Verdad? Apoyando a los maestros, andarlos hidratando. ¿Lo va a hidratar con agua o con fresco? Con agua. Eso es una buena madre, aplauso. ¿Qué deporte representa, amigo? Lo sé, pero se me ha olvidado. A representar los olvidados. Sí. Sí, eso es bueno. ¿Quiénes están representando estos niños en blanco? Representando el síndrome de Down, que así se identifican los niños cuando tienen síndrome de Down. Qué bien, profe, muchas gracias, ¿Sí? Qué interesante la banda que tiene mi gran amigo. Cuénteme de esa banda. Mini Shin. Una mini versión de Shin Fuyama. Sí, una mini versión de usted. El primer mini Shin. Ya hay mini Shin en Honduras, ¿Sí? Muchas gracias, ¿Sí? Aquí están nuestros alumnos ¿Cómo se siente del calor del día de hoy ahorita? Yo me siento bien y hace demasiado calor. Imagínese en una dos horas. Peor, ¿Verdad? Sí, peor dos horas. Retratos de diferentes personajes. Aquí estamos con nuestra capitana del equipo de fútbol aquí, Jimena. Jimena, cuéntame de de ese retrato. Él se llama Cali que son nosotros representamos a personas que murieron defendiendo cosas de Honduras. Qué buen mensaje. Está avanzando. Muy rápido. Yo miro varios alumnos con la medalla de excelencia académica. ¿Cómo fue la sensación usted cuando te te dieron ese esa excelencia académica? Alegría. ¿Qué te dijo su mamá y papá cuando miró eso? Estaban orgullosas y que que siguiera así. Naomi, un saludo a su mamá y papá. Sí, un saludo. Vale, muchas gracias. Está bien concentrada. ¿Cuánto vale el jugo? Sí, puede una bolsa. Martín, cuénteme de ese jugo de proceso. Lava la naranja, parte. Y exprimir lo más rico que hay. Sí. Cuánta bolsa quiere vender hoy, Martín? Lo que el cliente quiera. Hasta que termine. Hasta que termine. Qué excelente la clima para vender jugos bien heladitos de naranja. Vamos a ver qué tal. El jugo de naranja de don Martín. Bien refrescante, eso es muy rico usted. ¿De dónde vienen las naranjas? Creo que del departamento de Colón. Viene de Colón. Muchas gracias, ¿Sí? Ese sombrilla es macizo. Cuéntame, amiga, de esa gran sombrilla que tiene encima de la cabeza. Pero no pesa. ¿No? Y te protege bien del sol. Sí. Excelente, muchas gracias, ¿Sí? Hay emprendedores que están vendiendo de todo. Vamos a seguir caminando a conocer los diferentes grupos. Nuestra meta es que cada alumno de nuestra escuela se gradúa cien por ciento bilingüe rumbo a la universidad. Y los vamos a apoyar a la universidad también. Gracias a todos ustedes. Vamos a lograr esa meta. A ellos yo los conocí de bien pequeños. Ahora mira, ya son más altos que mí. Ya me superó, va. Aquí vendiendo bastante. Tenemos agua y Héctor es para la gente que está deshigratada. Gran trabajo. Aquí miro un amigo con una medalla. Amigos, cuéntame de esa medalla. Ganó alguna algún concurso. No, no fue un concurso fue que quedé primer lugar en la escuela. En las notas, ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama la escuela? Ya sí, Luland American School Institute. Que ese muchacho sí lo merece porque mire, noventa y nueve por ciento sacó en las notas. Y usted la mamá, ¿Cómo se sintió cuando ganó ese medalla de tu hijo? Muy orgullosa de mi hija. Gran trabajo de de la mamá que está cuidando los dos hijos, ¿Sí? Es el príncipe de Honduras. Sí, el príncipe millonario, dice que es porque yo. Qué bien. ¿Cuál grupo está desfilando? El Esteban Moya. ¿A qué hora le toca? A las ocho en punto. Perfecto. Ahí vamos a estar, ¿Sí? Ahí está el Instituto Técnico Esteban Moya. Hemos construido aulas para ellos. ¿Qué estamos cocinando hoy? Baleada. Ya está comenzando ya. Ella aprendió a hacer esa baleada en Vía Soleada, mi gente. Vamos a ver si aprendió bien o no. Nicole, ¿Quién fue que le enseñó a hacer baleada? Doña Selma. Sí, ella me enseñó. ¿Algún saludo a su mamá, doña Selma? Sí, que la quiero mucho. Sí, sí, lo hace muy bien. Y adelante, técnica. Cuéntame del restaurante, ¿Cómo se llama? ¿Y dónde está ubicado afuera del lado de Filet? Baleadas López, aquí por la sirena. Frente de la casa de los mormones, ¿Verdad? Frente de los de los mormones, ¿Sí? Y los mormones también comen baleadas. Creo que sí. Muchos piensan que solo las mujeres saben hacer baleadas. Los hombres también, ¿Verdad? Sí. Yo sí también puedo hacer baleadas, mi gente. Se ve que se pone bastantes frijoles aquí. Sí, huevo con tomate. ¿Cuánto vale la baleada, Nicole? Doce lempiras con queso. Con huevo le valen veinte. No vas a creer mi gente, ¿Sabes cuánto vale eso en Estados Unidos? Fui a un festival catracho y vale diez dólares por una orden de baleadas. Vamos a ver adentro. Wow, sí se lo llenó. Bien caliente. ¿Cómo es el trabajo de de Nicole? Excelente. Lo hace bien, ¿Verdad? Sí. Bueno, mi gente, vamos a probar la baleada de la independencia. Con eso vamos a salir independientes. Vamos a probar la baleada de Nicole de Villa Soleada. Muy bien. Vamos a echar chile. ¿Costante? Este poquito, poquito. A ver. Con chile. Está muy buena la baleada. Bueno, aquí estamos enfrente de nuestra carroza de la escuela bilingüe Villa Soleada. Todas las escuelas tienen una carroza. Cuéntanos del proceso de montar y armar esa carroza. Fue muy bueno, buena organización y todo, estamos muy felices de estar participando el día de hoy. ¿Cuánto tiempo preparando esa carroza? Uy, a día le están preparando, dos semanas. Esta carroza, ¿Cómo se llama? Se llevó bastante trabajo para hacerse. Pero, ¿Valió la pena? Sí, valió la pena porque es una alegría estar aquí presentando la escuela. Aquí estamos con los oficiales de la policía cuidando la seguridad, aguantando calor, esperamos que hay agua para ellos también, ¿Sí? Carla, ve, no puede distinguir por el que está tapada la cara, cuéntanos de ¿Por qué está tapada los ojos? Estoy representando a que la justicia es ciega, llevando tapada los ojos. ¿Usted quiere ser abogada? Puede ser que sí. Estos chicharrones son muy famosos. ¿Cuánto vale una orden de chicharrón? Vale setenta la media. ¿Cuál es una orden de setenta de de chicharrón? Qué gruesa es el chicharrón. Por eso es la más famosa aquí. Es la más famosa aquí en la ciudad del progreso pues somos líderes en la venta de chicharrones con carne se llama. ¿Cuántos años llevas vendiendo chicharrones? No, este negocio ya tiene más de treinta años de estar bebiendo chicharrones aquí en la ciudad del progreso. Treinta años perfeccionando ese sabor, vamos a probarlo ahorita. Interesante, están usando gas, así para cocinar más rápido, mira qué tal la temperatura, hirviendo. Aprovecho, esos son los famosos chicharrones, va. Estos dos. Treinta años perfeccionando el sabor, ¿Qué dice del sabor de aquí? Muy sabroso. Vamos a probarlo ya. Está muy pronto. Cuéntame de esa orden, ¿Qué es esto? Esa es una orden de chicharrón, un desayuno completo. Guau, mi gente, hoy sí estamos celebrando, pero de verdad, el día de independencia. Mira, el desayuno que nos acaba de preparar aquí en progreso. Vamos a probar. Hay chicharrones que solo es la piel. Eso viene con bastante carne, mi gente. Vamos a probarla con. Meden curtido y jalapeño. A celebrar el día de independencia hoy, bien rico. Aquí estamos con nuestro campeón de físico culturismo, ¿De qué es la sensación? Cargar todos esos pesos, todo el progreso apoyándole. Siete muy especial uno, la motivación que le dan a las personas para seguir adelante en este deporte porque es bien difícil. Gran atleta Rafa, hoy todo el país desfilando o muchos en día feriado, descansando, pero aquí hay un atleta que desde la madrugada está entrenando su cuerpo. Rafa, muchas gracias y suerte, ¿Verdad? Gracias. Aquí estamos, mi gran amigo. Qué desayuno increíble, el quince de septiembre hay que celebrar así, mi gente. ¿Cómo estás? ¿Hay alguien que ven? De Casaguard. Los otros vemos ustedes en el tele. ¿De qué están vestidos ustedes? De Héroes de la Fe. Islas de la Fe. Héroes de la Fe. Qué bien. Yo soy Juan de Bautista. Yo soy David. Sí. Yo soy Daniel. Yo soy Débora. Señor, cuéntame de este 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 aquí. Una onda. Puede, puede, podemos verlo. Qué animalito vas a buscar. No es un es una cosa que vamos a tomarlo del fil. Un pájaro. ¿Qué tipo de pájaro van a buscar? Un pájaro campintero. ¿Campintero? Vale, pues. ¿Qué dice aquí, Moisés? Pues nadie sabe, ¿Va? ¿Con cuál instituto estás desfilando hoy, amiga? Yo ahorita no. ¿Vienes a apoyar a algún hermano o hermana? Sí, a una hermana mía. ¿En qué escuela estudia ella? Eh. Mira, ¿Qué más hizo? Un niño me ha acabo de dar una iglesia bautista del faro. Muchas gracias. Están ahí. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama su hermano? Mercedes. Mercedes, la hermana, ¿Sí? ¿Qué quiere decir a Mercedes? Que la quiero. ¿Ella es la Mercedes? Sí. Sí. Ella acaba de darte un gran mensaje de que te quiere mucho, dice su hermana. Yo también la quiero mucho. Gran familia, sí, gran familia, bien unida, la miro. ¿De qué instituto representa? El instituto técnico estaba en muellas, pero no sabemos dónde hay que ubicarnos. Ajá. No encontramos ningún maestro. ¿Dónde están los metros? No sé, se supone que están allá, pero. Más adelante. Sí. Aquí estamos con los alumnos del traje típico para hacer baile folclórico, ¿Sí? ¿Cuánto vale eso de sombría aquí? Cincuenta vale esta sombrillita. Excelente precio, ¿Alguien quiere uno? Vaya, denme uno, porfa. Vamos a ver cómo queda. Ella. Está bueno. ¿Cómo se siente? ¿Apretada la cabeza o cómo es? No, queda bien, queda bien, no nos molesta. ¿Vale la pena cincuenta lempiras? Sí. Bueno, aquí estamos con el famoso Instituto Colegio Rómulo Durón. ¿Puedes contarnos sobre el colegio? Instituto Rómulo de Durón, fundado desde mil noventa setenta y siete. Hoy hace su presentación el quince de septiembre para poder agradar a todas esas personas y de poder cumplir con la patria, ¿Verdad? En este quince de septiembre. Me han dicho muchas personas que tienen la mejor banda de todo el país de Honduras. Claro, sin menospreciar a las demás, hemos practicado lo más que se pueda para poder seguir esa trayectoria que la Rómulo Marching Band tiene y usted lo va a poder observar y también los que lo siguen a través de su página por ahí. ¿Cuántas personas hoy están marchando? Un total de cuatrocientos veinte estudiantes. Gran calor va hoy, va a aguantar. Mucha calor y con estos suéteres. ¿Qué estamos cargando hoy, amiga? El día de hoy estamos cargando la corona de Morazán, que representa la paz y la armonía entre los hondureños. Vamos a ver, ¿Qué tiene aquí en la en la cinta aquí? La banda de honor al mérito. Honor al mérito, ¿Qué significa? Que va con un promedio alto, casi como excelencia académica. Excelente, aquí estamos con las alumnas de excelencia académica. Felicidades, ¿Sí? Ya viene mi gente, la banda más famosa de progreso, viene a mostrar al país, ¿Cómo se marchan aquí para el día de independencia? Muchos de los alumnos con cintas de excelencia académica. Estamos, ¿Cuántas horas practicaron al día? Practicamos alrededor de ocho horas diarias. Ocho horas diarias. Le dedican más tiempo a a esto que sus novios, ¿Verdad? Sí. ¿Cuántas personas están en el equipo de las de las? Dieciséis. Dieciséis. Yo veo que no solo sabe bailar, estudia excelente también. ¿Cuál es su materia más favorita? Español. Español, ¿Sí? Wow, aquí estamos con el gran equipo de las Padeonas, famoso de Rómulo, mira, ocho horas al día, entrenan, increíble, las alumnas de Rómulo, ¿De qué sector de Progreso vienen? San Miguel y varios lugares más de aquí del Progreso. ¿Qué tenemos aquí, amigo? El estándar de la banda de del Rómulo. Hola. Ay, cuéntenme de la de la cinta. Soy la madrina de la banda. En serio, la jefa que manda. Sí, yo los mando. Va a aguantar el calor, ¿Va? Sí, sí. ¿Cómo estuvo la preparación para el día de hoy? Estuvo todo, como dice usted, salvajemente, fatalmente, brutal. Sí. Ocho horas al día entrenando. No, solo tres horas, nada más, tres horas diarias, pero ya va a ver el resultado cuando escuche la primera canción. Así es, muchas gracias. Vamos, el orgullo de Progreso. Amén, gracias a Dios y gracias a ustedes por esta entrevista, gracias. Julio, estudió en el Rómulo, ¿Cómo se siente viendo Rómulo? Me siento alegre porque fue el colegio donde salí, pues. Bueno, aquí está la famosa banda. Todo el centro va a caminar. Sí. ¿Cuántas horas practicaste esta semana? Todo el día. Todo el día, ¿Sí? Grandes jóvenes, qué instrumentos muy grandes, bien organizados. ¿Esta bastante? Sí. Aquí vienen los alumnos de la excelencia académica, mucho gusto. ¿Cuántas horas de tareas para lograr tener este cinta? Todo un año. Todo un año estudiando, ¿Sí? Sí. ¿A quién le dedicas ese esfuerzo? A mi familia. ¿A quién le dedicas todo el esfuerzo que da a los estudios para ganar esa cinta? A mis padres primeramente. ¿Dónde están sus padres? No los ubico pero aquí andan. Ahí está esperando con un agüita, ¿Sí? Claro. Vale, gracias y suerte. Todo el colegio está marchando hoy. Sí, es obligatorio. ¿En qué grado está usted? En doce. En doce, ya va a graduar. ¿Y después? A la universidad. A la universidad, ¿Sí? Creando profesionales aquí en la ciudad de Progreso por muchos años, el famoso Rómulo Durón, aquí están todos los alumnos, cuéntame de este grupo con esas esas boinas. Somos el grupo de cadetes del centro de Rómulo Durón. Son los más altos del colegio. No los más altos, pero sí eh. Yo no podría estar en este grupo, digo, no importa. Claro que puede. Con bastante seriedad, honor al mérito, aquí están todos bien organizados, hemos parado el tráfico, no hay pasada. ¿Cuántos meses entrenando para hoy? Casi dos meses. Dos meses, ¿Sí? ¿Cómo se siente el orgullo viendo ellos tan organizados hoy? Súper orgulloso de todo mi grupo, la verdad. ¿Cómo se siente de agradecimiento a su profe que ha dedicado dos meses de trabajo con ustedes? Muy bien y estoy contenta de que él haya sido nuestro maestro, porque con él la verdad que nos entrenamos bastante bien. De los más chiquitos a los más grandecitos, aquí están todos, marchando bien, disciplinado. ¿Qué grado están ellos? Todos estamos en décimo. ¿Esto es el sector de décimo grado? Sí, décimo. ¿Qué sector de progreso vienen los alumnos? De varios sectores, por lo menos yo vengo de la Berlín. De la Berlín, ¿Algún saludo a alguien de Berlín? A toda mi familia. Buenas tardes familia, ¿Cómo estamos? Presentando a las pomponeras del Instituto Romulo de Durón, vealas, qué guapísima. Guau. Cámara, saluden, sexy, sensual, mami. Uy, saludos, Dios los bendiga, los amo, los quiero, saludos para todos. ¿Cuántos meses practicando las técnicas de las pomponeras? Un mes. ¿Primer año para usted? Sí, primer año. ¿Cómo se siente de nervios? Súper nerviosa, pero feliz. ¿Y por qué eres de la primera? Porque soy de las mejores. Ah, eso. ¿Cómo se siente de nervios ya que va, ya va a ser la presentación? Sí, muy feliz y con nervios va, porque no sabemos, no sabemos cómo nos va a salir, pero primeramente Dios nos salga todo bien. Aquí estamos los jugadores. ¿Aquí estamos representando este sector? Sí. Sí. Aquí representando el H. Sí. Aquí representando Olimpia. Sí. ¿Cuál es el mejor equipo de la liga? Olimpia. ¿Qué significa el R? El Rómulo. R de Rómulo, sí. Con esa bandera, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer bailes y figuras. ¿Baile? Sí. Sí. Suerte. Baile folclórico, hola. ¿Cómo hicieron este pelo? ¿Qué largo? No sé, así lo compraron. Cuéntame, profe, de la carroza. La carroza está dirigida más que todo, ¿Verdad? A lo que es la institución, que es fuerza y cultura, ¿Verdad? Nuestra belleza grambulista, y lo que es refundación educativa. Hasta la niña pequeña, ya está llenando las calles, hay miles de personas, hoy, grandes alumnos de cuadro de honor, mucho puesto de venta de comida, ¿Cómo se llama el instituto? Discovery School. Discovery, sí. Aquí está una gran instituto Discovery con muchos alumnos. Mira los niños. Están cansados ya. ¿Cómo se siente ya la pierna de tantos desfiles? Cansado. ¿Cuántos aguas ya tomó? Dos. ¿Cómo se siente la pierna ya? Me duele. Ya le duele, ¿Verdad? Solo falta un poquito, ¿Va? Solo unos cinco kilómetros más, ¿Sí? Sí. Aquí se encuentran todos de progreso. Hoy desde la madrugada están aquí bien famoso. Seguramente van a vender miles de baleadas para alegrar la panza de mucha gente. Hasta con suéter de tanto, tanto frío, ¿Verdad? Tanto sol. Mucho gusto. Aquí estamos con el el canal más famoso de Honduras, Teleprogreso, el mejor canal. ¿Desde qué hora está haciendo cobertaje? Estamos desde las cinco de la mañana, totalmente ya en diferentes partes del país, dando a conocer lo que en estos momentos, pues, estamos viviendo en Honduras, la conmemoración del doscientos uno aniversario patrio. Comenzó de las cinco de la mañana, y todo el día, toda la tarde, y parece que en la noche también, ¿Verdad que decir en la noche también hay desfile, señor? Sí, la tarde. Sí, en la tarde. Sí, la tarde. Hasta las dos. Hasta las dos, muy bien. Vamos a mostrarles el famoso rótulo aquí de Progreso. La ciudad más hermosa de toda Honduras. Llevo quince años viviendo aquí. Aquí están muchos alumnos descansando. Y mira el famoso rótulo de Progreso, mi gente. ¿De qué instituto? De instituto de educar todos, del sector de Guaymas, en Batán. Viene desde Batán. Lejos, ¿Va? Algún saludo a un amigo de Batán. Sí, que que juntos podemos lograr nuestros sueños y seguir adelante. Fue dos mil micrófonos. Este, feliz aniversario para cientos un años de independencia. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, wow. Va a ser un gran periodista. Sí, tiene buen agarre con el micrófono. Ricas papitas para el desayuno. Disculpe, ¿Cuánto vale la bolsa? Ahí está el dueño del perro. Venta la bolsa. Bueno, vamos a comprar una bolsa. Aquí está, famosa licha. ¿De dónde viene esa licha? Viene de lejos, viene de sí, vamos a probarla. Mira, el color, bien blanquito. Calidamente, muy recomendado. Amigos, ¿De dónde viene hoy para ver los desfiles? Colonia de Juan Ramón. ¿Algún saludo a una novia de Juan Ramón? Alejandra Herrera, que la amo mucho. Eh. Mira la cantidad de gente que está aquí viendo. Hola. Saludos, saludos. Hola, hola. Ay, que me estaba golpeando. Hoy tiene feriado la gente, pero hoy aquí están apoyando a sus hijos, grandes padres de familia, toda la calle cerrado para un propósito, para celebrar el día de independencia, año número doscientos uno para centro América. Cóctel de fruta, si eso se ve muy saludable, vamos a comer algo saludable. Tenemos los cocteles aquí a veinte lepira ahora. Excelente la promoción para el día de independencia, vamos a probar una. Siempre que vengo al centro aquí, aquí compro frutos de mi compa aquí. La mejor fruta de progreso, mira mi gente, bien preparado, ¿Va? ¿Desde qué hora está preparando la fruta? Desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana, mi gente, ¿Con qué comenzamos? Con la sandía, ¿Qué dice? Mmm. Papaya. Melón. Piña. Después de chicharrón, es bueno comer fruta, mi gente. Trabajando duro, ¿Va? Te sabe, siempre. ¿Desde qué hora hoy? Desde las cinco nos venimos. ¿Y hasta qué hora? Hasta las diez de la noche. Su hija sí trabaja, ¿Va? Gracias. Le ganas, porque no le echamos ganas, entonces no vamos a salir adelante. Hay que trabajar con ganas. Aquí estamos con una madre de familia que tiene bastante líquido para los hijos. Cuénteme, ¿Cómo se sienten los hijos de tanto sol? Ahorita empieza, pero ya les está pegando un poquito la calor. Pero ahí vamos hidratándolas. Pendiente, ¿Va? Pendiente, como madre muy orgullosa de verlos desfilar. Gran madre protegiendo a sus hijos del sol con un gran bote de agua y aquí están los de los de perla. Qué grande. Solo con perlas se está llenando esta calle, ¿Eh? Aquí estamos con una madre tan pendiente de su hija que trajo la sombría, ¿Verdad? ¿Cómo se siente que su mamá le está cuidando del sol? Pues bien. ¿Cómo se siente estar cuidando a su hija así? Yo me siento feliz porque Dios nos ha traído aquí para que nos gocemos con nuestros hijos. Me encanta ver eso, gran familia. Estoy desvelado, hace unas horas. Llegué de Estados Unidos, es un gran viaje, pero aquí estamos pendientes de las cinco de la mañana para ver cómo están desfilando. Nosotros en progreso en cada ciudad. Aquí estamos con la de la de Club de Leones. Amigas, cuéntanos de de los Club de Leones. Club de Leones es una organización sin fines de lucro en el cual te invitamos para que puedas ser parte de nuestra organización. Todavía no me habías invitado, ¿Verdad? Pero lo hago cordialmente hoy. Vamos a hablar de eso, ¿Eh? Bueno, bueno, gracias. Aquí atrás está la mejor tienda de zapatos y tenis, de mi amigo Raúl. Aquí están los amigos del ejército de policía, seguridad de la ciudad. Muchas gracias. ¿Cuántos alumnos estudia en Perla? Un montón, un montón. ¿Más de mil? Sí. Gracias. Es bien famoso el niño. Cuéntanos de Berta Cáceres. Berta Cáceres fue una ambientalista que luchaba por los derechos de los pueblos indígenas y también por los derechos de las mujeres. ¿Cómo se siente en ese sol cargando esa cosa que bien pesa pero lo está haciendo en nombre de Berta Cáceres? ¿Cómo se siente su corazón en ese momento? Bueno, orgulloso realmente de estar aquí y podiendo representar una heroína que hizo muchas cosas. Igual el peso que esto carga no es nada comparado con el peso que ella cargó durante su vida. Gran persona Diego, con un gran mensaje. Todo este grupo está dando un homenaje a Berta Cáceres. Estamos con Orlin, quien pintó ese retrato de Berta Cáceres. ¿Dónde ha aprendido el arte Orlin? La mayoría de las cosas que hago lo hago de manera empírica y algunas cosas las he ido aprendiendo así con algunos amigos y algunas cosas en internet y tal así. Para los que quieren aprender más sobre Berta Cáceres, salió un documental sobre la vida de ella. Creo que está disponible todavía en los cines. ¿Qué estamos representando aquí? Estamos representando la violencia que le hacen a la patria y a las mujeres mayormente porque la mayor población que es abusada son las mujeres. Algo mensaje a la presidenta Xiomara. De que por favor nos ayude a disminuir la violencia femenina, doméstica, y todas las violencias que hay porque esto está arruinando no solo la patria, sino que también las comunidades. Y la gran líder, yo creo que ya encontramos la segunda presidenta mujer aquí en Honduras. Henry, yo siempre le miro caminando bastante, vendiendo, ¿Cuántos kilómetros hoy? Ahorita desde el parque aquí uno. Pero falta mucho. Vamos a comprar un mango verde. Cien por ciento vitamina. Es bastante ácido. Más o menos. Sal y pimienta. Sal y pimienta, salsa perri, y chile. Salsa barbacoa. Salsa barbacoa. ¿Qué es eso? Ácido, ¿Quieres? Ácido, ¿Va? Sí. Vamos a ver qué dice, amigo. Vamos a ver qué dice, amigo. Nada. Visto aquí. Ahí sí va. Nombre, qué fuerte usted va. Cuéntanos de la Universidad Politécnica. La Universidad Politécnica de Honduras cuenta con siete sedes a nivel nacional, Tegucigalpa, Comayagua, Tani, Choluteca, La Lima y Progreso y La Paz. Nosotros estamos ubicados en Barrio Cabañas, seis calles, dos y tres avenida, una cuadra del Obispado de York. Y en la universidad no sabía que habían tantos sucursales, parece que tiene bastante agua, ¿Sí? Repartiendo las aguas a los estudiantes de los diferentes institutos, ya que el cansancio, el sol, eso los ayuda a refrescar un poco. Sin agua, nada es posible. ¿Qué más hizo la gorra, va? Usted tiene sueños de trabajar para CIA, ¿Verdad? Eso, eso va a ser bueno, eso va a ser bueno. Aquí estamos con algunas alumnas de nuestra escuela. ¿Qué estamos tomando ahí? Frujito. ¿Sí? Todo bien con el sol y todo, el calor. Casi desmayó. ¿No? Vaya. En cuarto grado de la bilingüe, ¿Sí? ¿Qué primero? Otro grado. ¿Primer grado? ¿Qué más hizo los lentes esos? Gracias. ¿Dónde los conseguió? Mi mamá los tiene. Es de su mamá. Algún saludo a su mamá. Ahí, ahí está. ¿Qué quiere decir a ella? Que la amo mucho. Oiga, denle un abrazo. Ay, qué linda. Hola. Soy de cuarto grado. Cuarto, esos lentes son de su mamá también. ¿Cuántos lentes tiene su mamá? Diez lentes. Oiga, la mejor mamá del mundo. Denle un abrazo. Dale, muchas gracias. Cuéntanos el puesto de aquí. En este momento, ¿Verdad? Estamos con un grupo que se llama Brazos Solidarios. Estamos hidratando a todas las personas que están marchando y así evitar, ¿Verdad? Cualquier desmayo en la población. Gran trabajo de la aquí en Progreso. Hidratando la gente que está haciendo mucho sol. ¿Cómo está, hermano? ¿Está bien? Bien. Demasiado sol. Los alumnos de Discovery School. Algún saludo a su maestro o maestra favorita ahí. Un saludo para mi Iris. Algún saludo a alguna maestra especial ahí. Saludo a Mister Ozuna. Mister Ozuna se llama. Canta macizo también. Oiga. Mira mi gente, aquí estamos con personas muy muy especiales aquí en la ciudad y para el país, los bomberos que rescatan vidas. Cuéntenos en qué está trabajando hoy aquí en en los desfiles. Seguridad a las personas que están en el desfile, disfrutando lo que es las patas, las fiestas patrias, directamente, y en septiembre. Y pues hacemos nuestra labor aquí en la ambulancia. ¿Cuánto desmayado hoy? Hasta el momento. Uno nomás. Ah, por golpes de calor, pero todo bien. Si necesita, ah, ya me enseñaron muy bien cómo hacer primer auxilio, así que yo puedo apoyar también, ¿Sí? Cuéntenos cómo le fue en el baile hoy. Muy bien. De nervios, ¿Cómo estaba? Cero. Cero, ¿Va? Bien valiente, ¿Va? Sí. Puede un paso ahí. Sí. Ese. Excelente, una amiga que representa Santa Bárbara, ¿Sí? Excelente. ¿Algún saludo a los amigos de Santa Bárbara? Que vayan a visitar a la Discovery School, que es una buena escuela. Excelente, saludo a todos los patas plumas. Mira, caballos. Esos caballos se han viajado mucho. ¿De dónde vienen los caballos, amigo? Esos de acá. Pero sí. Sí, pero sí viajamos a todo el país. ¿Verdad? Famosos los caballos los he montado para la foto. Aquí estamos con unos amigos de Discovery School. Algún saludo a una maestra. A la amiga Gallardo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir a ella? Sí, que ella me enseñó todo lo que yo quería. Excelente, ¿Y él es su hermano? Sí. ¿Sí? Cuidando a la hermanita, ¿Verdad? Qué gran responsabilidad, ¿Sí? No la vas a perder, ¿Sí? Sí. Anaí, cuéntanos ¿Cómo se usa ese ese palo? ¿Cómo es el de la? Vamos a ver cómo es. ¿Cómo es? Es bien duro, es bien duro. Aquí nos encontramos con mucha hambre. Estamos con don Nectali que lleva muchos años vendiendo hot dog. ¿Cuántos años lleva? Como treinta y siete años. Treinta y siete años perfeccionando ese famoso sabor. Vamos a probar una. Hot dog de Messi y Cristiano. Bueno, vamos a probar el el hot dog de Messi. Wow. Puro jalapeño. Puedo lo lo picante ahí, un jalapeño. Eso sí es preocupante, ¿Eh? Cuánta salsa lleva usted? Bastante. ¿Quién le enseñó esa técnica? Fui vendedor primero. El patrón mío que tuve primero. ¿Algún saludo al patrón? Pues ya no existe, ya se lleva pa'l otro mundo. Está viéndonos hoy en el día de independencia de un mejor lugar. Felicitándonos, ¿Verdad? Por ese gran sabor que lleva en nombre de él. Vamos a probar hot dog Messi aquí de progreso. Mmm, este es muy rico. Mmm, tiene mostaza también. ¿Qué chile? ¿Qué tipo de chile, amigo? Alapeño. Alapeño. Y es caliente. Mmm, está bravo. Juro esa mía mi gente, pero está rico. Está muy rico, pero peligroso mi gente. Cuidado con el alapeño. Treinta y siete años perfeccionando. Ese gran sabor, ¿Dónde? Ey, muchas gracias, ¿Sí? Gracias, gracias. Cuéntanos sobre la seguridad aquí en el parque, ¿Cómo va? Todo bien, por el momento ha salido bien el evento y de eso se trata, pues, nosotros por eso estamos para brindarle seguridad a la ciudadanía. ¿Cuánta policía municipal hay aquí en en el evento de hoy? Tomás de diez. Sí, vemos como veinticinco y los demás están en los otros puestos fijos. ¿Qué es lo que tiene en Amanasi? ¿Qué es eso? Un soplador. ¿Puedo ver cómo funciona? Sí, puedo probarlo. Uh, llega el viento. ¿Para qué el ventilador cuando tiene eso, ah? Qué linda nuestra amiga. Cuéntenos del traje, amiga. El mapa de Honduras. ¿Qué ha hecho la corona aquí? De maíz, de frijoles, y de plumas. Qué bonito. ¿De quién instituto viene, amiga? Discovery School. ¿Algún saludo a una maestra de Discovery School? Mi Vanessa. Un saludo a mi Vanessa. Aquí estamos con nuestra amiga Belkis, ella me acaba de traer un nieve, un regalo, gran regalo, Belkis, muchas gracias, ¿sí? Vamos a probar el nieve que me acaba de traer mi amiga Belkis. Vamos a ver qué sabor es, interesante el color, se ve bien rosadito. Vamos a ver qué sabor es. Es fresa. Definitivamente, confirmado, fresa. Ey, en serio. Ey, muchas gracias, amiga, ¿sí? Mi amiga Carmen me acaba de dar una, ¿cómo se dice eso? Un soplador. Un soplador, así. Qué rico, muchas gracias. Aquí estamos con mi gran amiga Ana Lucía, ¿desde qué hora estás trabajando salvando vidas hoy? Desde las seis de la mañana. Ese sol no es nada, ¿Va? No, esto no es nada, lo importante es salvar la vida de las personas. Ana, muchas gracias, ¿Va? Aquí estamos con el profe, corredor más rápido de Honduras, corre y corre todos los días, cuéntanos del plan de correr todo el país. Un saludo a todos tus seguidores, sí, ahorita pues tenemos un un evento, lo cual vamos a correr desde la ciudad de Trujillo hasta Choluteca, ¿No? Son setecientos ochenta y ocho kilómetros y uno de los propósitos que queremos tener es ver de qué forma nos unimos con tu causa porque tu mensaje yo lo tomo que debemos de unirnos todos para ver cómo llevamos una escuela más a a tu causa. Entonces, vamos a sentarnos a ver qué te parece la idea para que nosotros. Me parece excelente, hemos entrenado por varios años, hemos ido a varios maratones junto, gran atleta, gran amigo. ¿De dónde vienen esos ojos? Profe, viene de mi papá. Supuestamente mi abuelo es francés, pero estamos hablando. Sí, de muchos años atrás. Entonces, solo los ojos y para de contar. No, 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 no hay más. Bueno, habla francés entonces. ¿Con quién viene hoy amiga? Con mi abuela. Está cuidándola, ¿Verdad? Sí. ¿Qué representa el traje de hoy? Francisco Morazán. Cuéntanos de Francisco Morazán. Fue un general que dio la vida literalmente por Honduras, dejó una gran huella en la historia de Honduras. ¿Y tenía el pelo así? No sé la verdad, no está muy inspirado. Está macizo. Parece Bruce Lee con el pelo, ¿Ah? Bruce Lee con espada. Yo siempre miro sus videos. Sí, muchas gracias, ¿Sí? ¿Qué más hizo la banda? Y su mamá, ¿Cuál es? Es ella. Ella su mamá. Sí. Denle un abrazo a la mejor mamá del mundo. Esa. ¿Con quién viene amiga? Con mi mamá. ¿Quién es su mamá? Ella va con la con el celular. Sí. ¿Sí? ¿De cuál escuela vienen? De Buen Pastor. Buen Pastor. ¿Dónde queda Buen Pastor? Aquí en Progreso. Sí. Ahí por el barrio del barrio. Con muchos mensajes, proverbios de la Biblia. ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigos? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntanos de la escuela, ¿De qué es que es la escuela? Nuestra escuela se llama El Buen Pastor. Ahí disfrutamos de muchas cosas, de muchos eventos, gracias a Dios, todo bien. Aquí venimos un día más, celebrando nuestra patria, somos catrachos de corazón, vivimos la vida al máximo, y no dejaremos de hacer las cosas que nosotros queremos hacer por vivir en otras cosas que no son. Vivan las vidas como son. Le doy muchas gracias a Dios por la vida que yo tengo, que otros niños los desean tener. Muchas gracias por mi papá y mi mamá, por toda mi familia que está alrededor mío. Muchas gracias. Erick José, gran personaje, cien por ciento catrachos hoy. Viva Honduras. Baile bien macizo, deportivo, qué bonito. Abuela, hola, aquí hay de todas edades, abuelitas, niños pequeños, qué bonito en la mochila. ¿Qué tipo de escuela es Buen Pastor? ¿Es evangélica o cristiana? Es evangélica, es un instituto y escuela. ¿Qué estamos estudiando, amiga? Informática. Después de que se gradúe, ¿Qué quiere ser? Quiero estudiar el fisiográfico. Falta un año más para graduarse, ¿Sí? Ya este año me graduó. Ya, este año se graduaba. Samira, ey, suerte con los estudios y nos vemos en la universidad. Un amigo que tiene un gran sombrero, eso te protege del sol bastante. Sí. ¿Dónde consiguió el sombrero? Mi mamá me lo compró. ¿Por cuántos lempiras? Quinientos dice. Quinientos lempiras costó el sombrero. Cincuenta. Quinientos no, cincuenta. Ay, yo pensé que quinientos. Somos auxiliares de enfermaría. Auxiliares, qué bien. ¿Dónde queda? Enfrente de la muni. Sí. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para la persona que quiere matricular en el instituto? Ser mayor de dieciocho años. Algunos papeles que le piden nada más. Si tiene miedo de la sangre, no puede, ¿Verdad? No. Yo sí, yo sí tengo miedo de sangre. Aquí estamos. ¿Cómo se dice eso, José? Son abanicos, son de Guatemala, y aquí esperamos a a todos los progreseños que nos. ¿Usted viene de Guatemala? De Guatemala, sí. Guau, ¿Qué te trajo a Honduras? No, aquí aquí radico, aquí vivo, ya tengo veintisiete años de andar elaborando por acá y alegrando a los niños ayudando en feria, en feria. Aquí estamos, hondureños, japoneses, guatemaltecos, de todo país y celebrando el día de independencia de aquí del pueblo catracho. Mira, qué bonito. Hola. Mira. Sí. ¿Cómo se llama la hija? Lía. Lía. Es la mejor mamá del mundo. Sí. Se desmayó por el calor, peligroso. Hay que darle agua. Demasiado calor. ¿Usted no se ha desmayado hoy? No. ¿Usted? No. ¿De dónde vienen ustedes? De Honduras. De Honduras. En vivo Honduras. Aquí estamos con mi gran amiga Fame. Siempre la miro en el aeropuerto. Así, viajando. Aquí estamos con un amigo de Houston. Te felicito, soy una gran persona y me siento honrado de estrecharte la mano. Muchas gracias. Un saludo a todos de Houston, Texas. ¿Qué será que escucho una gran bulla? Este instituto se ve muy grande, eh. Con mucha gente, vamos a averiguar quiénes son. ¿Con qué instituto viene, amiga? El Instituto Eduardo Hernández. ¿Cuántos alumnos estudian en este instituto, amiga? Más de mil. Más de mil. Sí, sí, un montón de alumnos, parejo hormigas. Y usted es de las mejores. Claro. ¿Segura? Sí, pero no, estoy nerviosa. Ahí, dale pues. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Wow, mira mi gente, están las chicas bailando. andando. ¡Ay, ay! Y, ay, 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 ay. La puta. Muchas gracias. Wowo. Viva Tunas. Ey, ey, eğ, ey, ey. Ey, 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 ey. Gracias. Qué grande la Holanda. Aquí nos vamos a ponerlas, ¿De qué instituto son? Aquí se ha confirmado que son de Chévez. Amiga, cuéntenos del árbol esto. Es un árbol nacional de Honduras. El pino. Sí, el pino. Bien maciza la camisa, ¿Qué representa la camisa? De los anime. Naruto. Sí. Itachita. Ella sabe, ella sabe. Con las alumnas de excelencia académica, mira, ¿Cuál es el secreto de las buenas notas? Más que todo. Ya, ser responsable. Esos son las más inteligentes. ¿De dónde vienen los alumnos? Del Instituto Eduardo Hernández Chévez. ¿Misma colonia vienen todos? Sí. ¿Cuál colonia? Eh Pretendida de La Paz. Palermo. Ustedes son de la excelencia académica. Sí. ¿Cuántas horas estudiando en la noche? No, en la noche la estudiamos. ¿Qué es lo que quiere hacer después del colegio, amigo? Ir a la universidad y estudiar psicología. Psicología, ¿Sí? ¿Cree que va a ser va a ser un buen psicólogo? Sí, muy buen psicólogo. Grandes alumnas representando el Instituto Chévez, uno de los colegios más grandes aquí en Progreso. Bueno, aquí estamos con las reinas aquí de Chévez, ¿Qué representa la banda aquí? Señorita aniversario del Instituto Eduardo Hernández Chévez. La campeona, mejor dicho. Así es. ¿Cómo es la sensación en el corazón hoy? Pues la verdad bastante contenta de representar a mi colegio. ¿Qué dice aquí? Veintiséis aniversarios. Pero esto dice siete, esto dice seis. ¿Por qué cada quien tiene un número diferente? Es un misterio. ¿Qué estamos cargando, amigo? Unos plátanos. ¿Puedo comer una? Broma, broma. Mira el maíz que carga. ¿Eso es maíz o café, amiga? Café. Qué rico, bien pegadito, ¿Ah? Todas ellas son de la excelencia académica. El futuro de Honduras, aquí están. Aquí estamos con Omar. ¿En qué año está? 12 de BTPI. ¿Ya va a graduarse? Sí, ya, gracias a Dios, ya de graduarnos. ¿Y después de graduar? Pensando terminar la universidad como un ingeniero en sistemas. Ingeniero de sistemas en unos años, un gran personaje para el país de cinco estrellas. Yo veo que en Honduras será que hay más mujeres que estudian que hombres. Se ve reflejado en la proporción de personas que están aquí desfilando hoy. Qué emoción. Ahí están los compañeros de Anapo. Pasé tres días entrenando con ellos en la ciudad de La Paz. Gran entrenamiento que requiere esos pasos que están ejecutando hoy llevan horas y horas de práctica mi gente. Por eso se ve la perfección en la marcha de ellos. Aquí estamos con Taña, una de las pequeñas bilingües de Vía Soleada. ¿Cómo es la sensación de ver los desfiles ahorita? Bien bonito. ¿Puede contarnos sobre la institución? ¿Cómo se llama? Lisslanda América de Escuela Institute. Es que macizo los lentes, ¿Va? Gracias. ¿Cuántos años tiene esa barba? Ocho tengo. Bastante barba, ya creció, ¿Va? Sí. Eh, a los amigos de ella, ¿Va? Todavía están marchando. Sí. ¿Cuántas horas van a marchar hoy? Yo no sé. Yo creo como un payaso va a ir. ¿Cómo payaso van a ir? Todo payulo. Aquí estamos con la representante de Honduras. ¿Cómo se siente en la pierna ya? Muy cansada. ¿Cuántos vasos de agua ya tomó? Dos. Vale, muchas gracias, ¿Eh? La reina de Guatemala, de Belice, Panamá, todos los países, centroamericanos. Cuénteme de la banda. Soy la reina del medio ambiente y yo represento pues todo el medio ambiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente aquí en Honduras? Dejar de tirar basura principalmente en las calles, cuidar a los árboles y ser más respetuosos con el medio ambiente. Hay que proteger el medio ambiente, un país de cinco estrellas, tanta hermosura, hay que cuidar los árboles como dijo nuestra reina. Baile folclórico, qué bonito. Mira. Ey, mira las reinitas. Hola. Mira, el rey de Honduras. Usted es príncipe, ¿Eh? ¿Cómo se siente estando arriba aquí? Bien. Aunque está haciendo calor, ella también está pensando mucho en el hijo, soplando. ¿Cómo es la sensación de estar cuidando a su hijo hoy? Emocionante, divertido a la vez. Estando con su mamá, ella te está ayudando, ¿Cómo se siente señor? Muy bien. ¿Qué es lo que te recomienda ahí? Celatina. Bueno, muchas gracias. ¿De qué colegios son? El Santa Elizabeth. Yo miro que son los más altos de progreso. Bueno, aquí estamos con Celeste. ¿Cómo se sienten las piernas y los brazos ahorita? Bastante cansado, pero representando aquí, celebrando nuestras festas patrias con fervor cívico. Wow, sí tienen pequeños niños también. Hola, qué lindos. Con grandes sombreritos. ¿Usted está cuidando a ella? A la niña, a mi hija. A su hija, sí. ¿Cómo la sensación de ver su hija participando en los desfiles hoy? Muy bonito y alegre, pues, porque después de tanto tiempo, a raíz de la pandemia, no podíamos disfrutar esto. ¿Cómo es la sensación su papá con la sombrilla protegiéndote? ¿Cómo se siente? Bien, bonito. Un gran padre, ¿Verdad? Sí. Mira la niña tomando que bien, que tiene una buena madre. Amiga, cuéntanos de ese traje. Mi vestido representa la gruta Indy Buca. Dentro de ella se encuentra la virgen de la Inmaculada Concepción. Cuéntanos de la cinta que tenés aquí. Gané en el concurso de señorita valores dos mil veintidós en el Instituto Tecnológico Santa Elizabeth. Cuéntanos, tiene una medalla que dice número uno, ¿En qué ganó? Excelencia académica. ¿Cuál es el secreto de ser tan inteligente? Ser aplicado en todas las materias. ¿A quién le dedica todo su esfuerzo? A mis padres porque ellos son los que me pagan los estudios. Gracias. Aquí estamos con el Instituto Esteban Moya. ¿Qué estamos representando hoy, amiga? Estoy representando la India bonita del Instituto Esteban Moya. ¿Cómo se siente caminar tanto con los tacones? Un poquito cansable, pero aquí andamos. Felicidades a cada uno de los hondureños y a todo Centroamérica. Muchas felicidades por la doscientos un año. Muchísimas gracias a todos y que nos estemos viendo ahí. ¿Cómo se llama su primo? Ethan. ¿Y cómo se llama su prima? Camila. ¿Y de dónde viene Camila? De Lima. ¿Y usted de dónde viene? Eh, por eso. Aquí estamos con dos primitos de Progreso de Lima, todos celebrando el quince de septiembre, ¿Sí? Cuéntanos del logo de este animal. ¿Qué animal es? Un tucán. Educación es la representación de la Escuela de Progreso International School. Cuénteme, ¿Quién es el mejor jugador de fútbol en la escuela? Este compa aquí. Vamos a ver la técnica. Aplaza. Qué bonito el mensaje de los niños. Deja tu huella y salva al mundo. Qué excelente mensaje. Qué lindo los niños. Hola. ¿Usted es mamá de de algun uno de ellos? Eh, sí. ¿Cómo se siente viendo sus hijos aquí? Pues muy feliz, contenta de estar celebrando aniversario de nuestra patria, de que nuestro hijo ya sea parte también de esto. Hola, señor, ¿Cómo se siente caminar hoy así? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se siente en las piernas hoy? Bien. ¿No tiene mucho calor? Poquito, ¿Sí? Cuéntanos del instituto, ¿De dónde vienen? Somos el Instituto Evangelico Betania, venimos de aquí de la colonia de Palma y pues vamos dentro del bloque número siete. Número siete, le tocó la parte más caliente, ¿Verdad? Bueno, hay que estar un poco acostumbrado, vivimos en un país cálido y es parte de nosotros, hay que no tenemos que renegar, más que todo, seguir adelante. Cuéntanos, ¿Qué tiene aquí? Este es para meter agua, también se puede meter vino. ¿Usted cuál tiene? ¿Vino o algo adentro? Sinceramente no tengo nada. Vaya pues. Aquí estamos, qué interesante, ¿Eh? ¿Eres tú con la novia? Es mi cuñado. Ah, ¿Su cuñado? Sí, es mi hermana. Ah, oiga, ¿Qué? Bueno, pues, es buena onda, ¿Eh? Sí, vaya pues. Ah, bueno, sí, es buena onda entonces, sí, hombre, ¿Sí? Muchas gracias, aquí estamos con doña Carmen, de repente me entregó un Gatorade, una gran persona, vendiendo comida, viene la hija de doña Carmen, ay, muchas gracias por Gatorade, ¿Sí? De nada. ¿Qué dices de la baleada de su mamá? No. Está muy nerviosa. ¿Cómo se llama la escuela? Educatodos. ¿Dónde está ubicada la escuela? En Batán. Bueno, profe, cuéntanos de la escuela. Es un programa alternativo que trabajamos con jóvenes en problemas de riesgo social. Gracias a Dios estamos saliendo adelante con todas las calamidades que tenemos porque no tenemos ayuda por parte de la salud. ¿De dónde viene el financiamiento para la escuela? De los padres de familia. Sí, algunas instituciones que nos ayudan. Gran lucha, educatodos, un programa a nivel nacional, apoyando muchos jóvenes de bajo recursos, ¿Sí? ¿Cómo se llama la escuela? Los vividas. ¿De dónde está ubicada la escuela? En Batán. Estoy viendo que hay muchas escuelas que viene de un lugar que se llama Batán. Batán es parte de Progreso de otra ciudad. Este es Negrito. Este es Negrito. Ah, OK. Todos que vienen de Batán son de Negrito. Todos son del misma escuela aquí. Somos otro centro, se llama Centro Nuestra Esperanza, Educa Todos. Está en la colonia de los Aureli. Hay diferentes escuelas, educa todos. Todos juntos, pero de diferentes colonias, ¿Sí? Cuéntame, ¿De dónde viene el profe? De la escuela de los Castaños. Pero andamos acompañando ahorita a educar todos, andamos con nuestra banda. Gran banda, ¿Verdad? Gran banda, la que tenemos primer año, que desfilamos. Hoy estamos con Chilo, quien graduó de IER, ¿Cómo se siente ver que está aquí presente IER? Bueno, me recuerda los años anteriores donde yo estaba estudiando también, pues, todos los años también participamos en los desfiles y creo que es algo muy bonito. Cuéntanos de la cinta de ustedes. Mi cinta significa excelencia académica, por lo que yo represento en mi estudio de mi colegio. ¿Usted está estudiando ahorita? Sí, yo tengo cuarenta y tres años y me siento orgullosa de estar sacando el plan básico, porque no importa los años que tengamos, mientras tengamos vida, hay esperanza. ¿Cuándo se gradua? Bueno, voy a sacar el plan básico el año que viene, pero voy a seguir estudiando en la carrera, porque mi sueño es estudiar inglés. My name is Fanny, I'm from here, I'm Honduras, I represent Bata, thank you for coming to the country. Gran persona, Fanny, luchando por una educación, gran personaje. Uy, y mira los niños pequeños. I'm good, good, aquí estamos. ¿De dónde vienen ustedes? Yo soy de Honduras. ¿De Honduras, usted? Igual de Honduras. ¿Y usted? El mero USA. ¿Y usted también? Sí. ¿Qué dice de la horchata de Honduras? Está riquísimo, la verdad. ¿Usted tomó la horchata ya? Está tan buena. ¿Cuánto vale el coco, amiga? Quince lempiras. Quince lempiras, ¿Puedo comprar una? ¿De dónde viene el coco? De Aldea La veintinueve, el negrito lloro. Vamos a ver, ¿Qué tal el coco de negrito lloro? Es bien dulce. Es diferente al sabor de coco de tela. ¿Toda su familia ahí? ¿De dónde viene usted? Yo vivo en Estados Unidos. ¿En serio? ¿De qué ciudad? En Florida. Ando paseando aquí, viviendo este momento tan lindo, después de veinticuatro años. Después de veinticuatro años, por fin. Y me siento tan emocionada. Aquí estamos con veinticuatro años de no poder venir a Honduras. Hoy está viviendo al máximo, celebrando el día de independencia con toda su familia. ¿Cómo es la sensación de poder ver los desfiles después de dos años de no poder ver? Muy bien, hacía falta. Tiene algunos hijos o nietos hoy aquí. Ya ellos ya pasaron por eso. Ya se agradaron ya. Sí, están en los Estados Unidos y otro en Guatemala. Un saludo al hijo en Estados Unidos. Alberto Morales, le deseo mucha felicidad y que se encuentre bien. Qué rico se ve esto. ¿Cuánto vale, amiga? Quince lempiras. No hay nada más rico que tomar un rico jugo en ese calor. Cuéntanos de este jugo. ¿Quién lo hizo? De familia, ¿no? ¿Desde qué hora está preparando ese jugo? Siete de la noche se prepara. Desde ayer está preparando ese jugo, vamos a ver qué tal el sabor. Ah, bien helado. Tiene hielo adentro. Bien rico. Vamos a probar ahora la horchata. Mira lo que voy a tomar ahorita. Eso es el famoso horchata de Honduras, ¿sí? Muy rica. Muy fresca. Estamos con doña Ilsa, hace ricos jugos aquí en la ciudad de Progreso. Esto no termina, va comenzando apenas. ¿Qué es lo que está está comiendo ahí? Cuéntanos. Chicharrón. 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 Vamos a probar un poquito. A ver. Ella tiene alguna salsa. No pica, va. No, 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 no pica. No pica. No pica. Sí pica. Pica. No pica, no pica, no pica. Dios mío, vamos a, vamos a averiguar. Está rico. Está bien ácido. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos unas palabras en Garifuna, pero no tengo ni idea qué dice. Me gustaría saber qué significan estas palabras. Así que alguien me deja en los comentarios qué significa, sí, por favor. Usted es la primera. Primera princesa. Primera. ¿Quién es la segunda princesa? ¿Cómo se sintió cuando se dio cuenta que era la primera princesa a su hija? La verdad que es muy orgullosa. El rey y la reina, ¿sí? ¿Cómo es la sensación andar de mano a mano hoy? Muy bonita. Hermoso. Pero son pareja de verdad. No, es mi primo. Ah, es su primo. Aquí estamos con la reina de de qué? Las flores. ¿Qué significa ser reina de las flores? Como de la naturaleza, todas las flores del mundo. A cuidar todas las flores del mundo, ¿sí? Sí. Gran mensaje de nuestra reina de las flores, a cuidar el medio ambiente y las flores del mundo. ¿Qué tenemos aquí adentro, amiga? Es un restaurante. Un restaurante de comida buffet. ¿Qué más hizo? Mira, una foto de, no sé, una pareja. ¿Quiénes son ellos dos? Esa es mi pareja, mi hermano, mi mamá, y los demás son amistades. ¿Algún mensaje a su pareja? Que lo quiero mucho. Oiga, día a día no la había visto. Siempre, en acción, ¿Verdad? Aquí, el restaurante. Guau, qué rica se ve la comida de aquí, deliciosa y bien saludable, ¿Verdad? Sí. Espreso latino. Espreso latino se llama. Sí. Qué rico, ¿Qué tenemos hoy de comida? Sí, ¿Qué quieres probar? Vamos a probar la sopa de mondongo. Cuando hace calor, dice que es bueno tomar sopa. Amigo, es verdad que cuando hace mucho calor, es bueno tomar la sopa. Sí. ¿Cuál es la mejor sopa para ti? Sopa de red. Jesús, esa. Es una gran sopa. Según lo que entiendo, el mondongo es la zona triple de los animales. ¿Cuántos años lleva en el restaurante aquí? Muchos años. Entonces, vamos a probar la sopa. Vamos a probar el caldo primero. Guau. Qué rico. Ahora el arrocito. Mojar el arrocito en sopa. Ya muy bueno. Vamos con la verdurita, mi gente. Alimentar esos, esas piernas de hoy. Sí. Mira la tripa. Está bien rica. Limón. Así se come rico aquí en Honduras. Bien peludo y ácido. La mejor combinación. Muchas gracias, qué rica. Bueno, tengo un bajón de energía después de una sopa, vamos a tomar más café. Todas las hijas aquí comiendo churros. Solamente una ella. 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 Sobrina. Sobrina, sí. Es su prima o su sobrina. Ella es mi prima y ella igual. De qué bien que están compartiendo así. ¿Dónde compró esa gorra, amiga? Aquí en Progreso lo vende. Sí, hay una esquina. Tiene la bandera de Honduras. Ey, mira quién viene. Miran amigo Christian. De Campo Las Flores. Están desfilando los hermanos. No, hoy no, no desfilamos. ¿Qué está el ambiente hoy? No, todo bien, todo bonito, todo. ¿Y su mami? Ahí está. Bien, gracias a ella. ¿Está trabajando ahorita? Estudiando. ¿A dónde? El Instituto Loyola. Saludos a todos de Campo Las Flores. Un americano grande. Mira ese, ese. Qué grandísimo ese. Eso sí se protege del sol a cualquier que está desfilando. Bueno, mi gente, el famoso café expreso americano. Tibia. Pues bueno, pedirlo tibia, mi gente. Aquí me encuentro con unos ex alumnos. Ahora, ¿Cuántos años tienen? Dice años tengo ahorita. ¿Qué? ¿Y usted? Dice seis. ¿Y usted? Diecisiete. Exactísimo, ya son hombres. Hasta tienen barba ya. Gran sombrero que tienen puesto hoy para protegerse del sol, ¿Verdad? Claro que sí. ¿Esposo? Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? Cuarenta. Cuarenta. Sí. A los jóvenes que están viendo, ¿Cuál es el secreto del amor duradero? Es el temor a que va y comprenderse el uno al otro. No es fácil, pero sí, se puede. Cuarenta años de amor, casi llega a los doscientos años igual al país aquí de Honduras. Felicidades, ¿Verdad? ¿Qué es el plan de del día de hoy ahorita? No, ahorita estamos encargando una pizza para comer. ¿Y de qué sabor? El peperoni. ¿Cuántos pedazos va? Unos cinco. Cinco pedazos va para celebrar las cinco estrellas de Honduras hoy día de independencia. Un pedazo de pizza por cada estrella. Aquí estamos con unas señoritas de vía soleada. Ellas no pudieron desfilar en su último año por la pandemia, pero aquí están, aquí están presentes hoy, ¿Cómo es la sensación? Están bien vacíes. ¿Verdad? No tiene calor, ¿Verdad? Santísimo, no se ha sudado nada, ¿Verdad? Yolanda, ¿Cómo es la sensación estar con todo el día? Muy emocionado, muy emocionado estar aquí. Daniela, ¿Cómo es la sensación ver tanto desfile hoy? Muy bien. ¿Cómo es la sensación hoy las piernas después de caminar tanto? Hemos todo parado más que caminar estos días. Pero ya casi ¿Verdad? Sí, ya vamos a terminar. Los invito a que celebren con nosotros los doscientos un años de Honduras. Estamos con una abuela con la bandera. ¿Cómo es la sensación hoy de toda la familia apoyando los desfiles? Estamos apoyando los desfiles como todos los años. ¿Cuántos años llevan aquí celebrando juntos? Llevamos como treinta y cuatro años. Ella es su. Mi suegra. ¿Cómo se siente el corazón doscientos un años en Honduras? Ah, pues, bastante bien. Un gran día para Honduras, ¿Sí? Ah, sí, sí. Mira mi gente, aquí vienen niños, aquí vienen adultos, hombres, mujeres, abuelos, abuelas, no importa la edad, no importa que sea de Guatemala, Honduras, Japón, de donde sea, aquí estamos celebrando un gran día de la independencia de un gran país, el país de cinco estrellas, Honduras. ¿De dónde consiguieron ese martillo? Allá. Allá o allá. Ayer. Crazy piña, piña locas. Hola amiga, ¿Cuánto vale el plato amiga? Cincuenta lempiras y sesenta con fruta. Sesenta con fruta, porfa. Sí, papá es fanático suyo. Tu papá mira los videos. Sí. Sí. Un saludo a don Luis Escobar, muchas gracias por ver los videos. Bueno, mi gente, cuéntanos de este plato, amiga. El fuerte de nosotros son las piñas locas que viene con piña, tajín, manguito, y ahorita pues por los desfiles, por la calor, entonces decidimos hacer la nieve con fruta y nuestra salsa original de de tamarindo que le da un toque más exquisito a la nieve. Guau. Con miel. Qué rico, vamos a probarla. Está helado, ácido, dulce, y picante. Es una buena combinación de sabores y colores. Demasiado bueno. Qué bonita la camisa, ¿Dónde consiguió esa camisa? Mi municipio donde yo vivo. ¿Dónde es eso? Santa Rita de Oro. Hey, saludos a todos de Santa Rita. Siempre estamos trabajando allá en diferentes proyectos. La tierra de los aguas termales. La gorra. Después de eso le voy a le voy a buscar, ¿OK? Bueno, vamos a comprar una gorra para la niña que estaba a punto de desmayar por el sol. ¿Cuál le queda mejor para una niña? ¿Esto o aquel? La de arriba. La de arriba. La de arriba. Aquí sí. Bueno, vamos a comprar esos ciento veinte lempiras, ¿Sí? Estoy bien preocupado por una niña que estaba a punto de desmayar. Vamos a buscar la niña. Dice que necesitaba una gorra. A ver dónde está ella. ¿Será que ella está desmayada por ahí tirado? Puede ser que sí, así que hay que apresurarnos. No la miro, no la miro, ¿Será que ya la llevaron en la ambulancia? Usted, ¿Verdad? Aquí le traigo una gorra, ¿Sí? Su nombre? Aquí estoy con Shirley, una seguidora que casi desmayaba por el sol, pero ahorita con esa gorra ya puede protegerse, ¿Sí? Ya sabes, ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, ahorita estamos con una seguidora que viene desde Atlanta. Saludos. Para poder celebrar hoy. Saludos a Atlanta. Aquí andamos. ¿Cómo se llama su hija? Chelsea y Saludos a Chelsea y Angie. Que todos somos seguidores de él y apreciamos el duro trabajo que hace por nuestro país. Gracias, saludos a todos de Atlanta. Bueno, mi gente, ahorita estamos con la escuela IER. ¿Cómo funciona IER? Pues es una bonita experiencia porque uno así puede estudiar y al mismo tiempo puede pagar sus estudios por medio del trabajo. La mayoría de los jóvenes que estudian en IER trabaja en la semana y los fines de semana es que estudian. Así es. ¿Quién es esta señora aquí? Es la fundadora de IER. Ella ya murió, nos dejó un legado, ¿Verdad? Que sigamos trabajando por la formación de jóvenes y adultos. A pesar de que ella no era hondureña, sino que era de nacionalidad costarricense, ella le tomó amor a Honduras, así como en el caso suyo de que ama mucho Honduras y que todos lo hacen de corazón igual a ella. Cuéntame, ¿Qué dice aquí? Nicaragua. Usted es de Nicaragua. No, desde acá Honduras me lo represento Nicaragua. Saludos a los de Nicaragua. Los alumnos de cuadro de honor, grandes personajes aquí en eh Progreso. Hoy los jóvenes con grandes medallas que se lo tienen que ganar, ¿Verdad? Eso no lo regalan, hay que ganar esas medallas. Están gritando, ¿Qué será? Tiene un gran grupo en color rojo. Cuénteme de del grupo aquí. Este es el Frente Nacional de Resistencia que es como una tradición desde dos mil nueve desde el golpe de estado siempre hemos participado en estos eventos del quince de septiembre. Nosotros somos un grupo que siempre luchamos por eso y ahora haciendo gobierno, pues con más razón, desfilamos y celebramos esta fecha. Con todos en la camisa roja, ¿Algo mensaje a la presidenta Xiomara? Vamos a continuar refuntando el país junto a la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro. ¿Puede contarnos sobre el mensaje aquí? Tenemos comunidades aquí en el Valle de Sula que están a nivel del río, los nuestros ríos en tiempo de lluvia, son muy caudalosos, con el gobierno anterior no se logró reparar los bordos, entonces ahora estamos exigiendo desde las comunidades que se reparen los bordos y evitar daños y pérdidas humanas. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Aquí de progreso? Sí, de progreso. Al comienzo a la presidenta Xiomara Castro. Que sigamos en la lucha, queremos una constitución libre. Aquí estamos con la asociación adulto mayor, puede contarnos sobre la asociación. La asociación de adultos mayores de Lloro, nos hemos organizado en todo el departamento para ver de qué manera gestionamos algunas ayudas para el adulto mayor. ¿Cómo es la asociación estar luchando por los adultos mayores hoy? Nosotros estamos con esta organización porque los adultos mayores somos una parte de la sociedad que somos muy. Una parte muy importante. Sí, muy vulnerable, ¿Verdad? Y hemos estado abandonados por parte de de los gobiernos y de la sociedad en sí. Bueno, aquí estamos con el oficial. ¿Alguna novedades de seguridad hoy o toda la orden? Todo tranquilo, gracias a Dios. Con los desfiles se han desarrollado lo más normal posible. Excelente, gran trabajo que ha hecho, ha aguantado el sol, la lluvia, todo, oficiales de la policía, gracias a ellos, no hubo problemas, hoy todo tranquilo aquí en los desfiles de progreso. Vamos a ver, vamos a ver qué tal el fútbol. Que interesante, yo miro una tarima y vamos a ver quién nos espera allá, yo miro bastante gente, está haciendo un show de taekwondo, mi gente. ¿Cómo se siente la pierna? Cansado. ¿Cansado verdad? Y los brazos, ¿Cómo se siente cargando eso? Cansado. ¿Cuánto pesa esto, amigo? No pesa casi nada, te acostumbras al peso. Me agrandemos con este hombre. ¿Cómo se parece el show de taekwondo hasta ahorita? ¿Usted sabe dar patatas, patadas también? No. Todavía no. Vamos a enseñarles, ¿Sí? ¿Qué loco? Nos llenamos con hielo. Qué bonito la el sombrero, mira. ¿Dónde consiguió ese sombrero, profe? Hay montón de budistas acá en Progreso y en San Pedro que lo están confeccionando. Estamos con nuestros amigos del COPECO, ¿Sí? Mister Carlos. ¿Ah? No, aquí está la mascaría. Ay, no, hombre, aquí estamos con Mister Carlos, el mejor jugador de fútbol. ¿Cuál es el trabajo del COPECO en este día de hoy? Bueno, el trabajo más que todo de de COPECO que estamos haciendo nosotros estamos entregando gel, mascarilla, ¿Verdad? Y haciendo las respectivas medidas de bioseguridad. Somos de la escuela de taekwondo Chebipong. Tenemos un proyecto social que es en las escuelas donde se desarrolla el programa de taekwondo en vez de la clase de educación física, porque aquí en Honduras regularmente la clase de educación física solo es fútbol. Mostrar a los jóvenes que hay otros deportes es interesante y es importante. Excelente, vamos a mostrarles. Aquí estamos en Café Altamira, un café muy famoso, trae su café, creo que de lloro, y bien reconocido. Aquí estamos los del Club Leones son las que más trabajan y son las que mejor comen aquí también, ¿Verdad? Efectivamente, después de cumplir con la patria, con el desfile patrio, pues, estamos aquí degustando un desayuno y deseándole a todo el pueblo hondureño, tanto a nivel nacional como internacional, que pasemos unas lindas fiestas patrias. Aquí estamos con Xochitl, cuénteme de la camisa que tiene puesta. Somos la asociación de aquí en Progreso, atendemos a niños con autismo. Xochitl, ¿Cómo? ¿De dónde nació su amor para ese proyecto? Por mi hija. Mi hija padece de esta condición. Entonces, estamos apoyando lo que es la asociación. Vamos a probar café Altamira. Tenemos que seguir grabando. Necesitamos un poco de energías. Qué fuerte. Excelente para un día como hoy, perfecto. Silvia, tengo calor. Aquí estamos con nuestra directora de la Escuela Bilingüe Vía Soleada. ¿Cómo es la sensación? Bueno, es emocionante porque después de tantos años de estar en pandemia y ahora poder desfilar con nuestros estudiantes, es increíble. Nadie se ha desmayado por el calor. No, hasta ahorita no, porque todos están bien fuertes y sobre todo están emocionados por participar. Ahí estamos con nuestra psicóloga Sandy. Para las personas que no saben dónde queda Escuela Bilingüe Vía Soleada, ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Progreso de Oro, carretera Salida Tela, en la comunidad de Vía Soleada. Ya viene el momento, está esperando el alcalde, ¿Qué es lo que tenemos que hacer allá? Tenemos que saludar porque ellos van a leer nuestra historia, todo lo que hemos hecho como escuela y ahora como instituto Vía Soleada. ¿Cómo se siente de nervios? Bueno, la verdad que sí es muy impresionante y a la vez se siente orgulloso uno de representar una escuela tan importante como lo de Vía Soleada. Gracias, Silvia. Aquí estamos, llegamos, llegamos, está dando la bienvenida el alcalde Alexander López. Escuela Bilingüe Vía Soleada. Mira, ahí está Alexander, ¡Saluda, Alexander! ¡Saluda! ¡Viva por el pueblo! ¡Viva por el pueblo! ¡Ey! ¡Eso, muchas gracias! Dice el alcalde que quiere que yo vaya para arriba. Aquí estamos con todos de la municipalidad. Vamos a ver qué los comen en la alcaldía, ¿Qué los van a comer ellos? Fritas. Fritas, ¿Va? Rico van a comer hoy. Alexander. Es un honor saludarte, felicitarte y sos un orgullo desde que llegaste a Honduras y especialmente aquí en El Progreso. Tú y tu hermana Cosmos. Muchas gracias, Alexander López, el primer alcalde que me apoyó aquí en Honduras por quince años. Estamos con todos, muchas gracias. Son nuestros estudiantes, Escuela Bilingüe Vía Soleada. Aquí estamos celebrando el Día de Independencia aquí en Honduras. Así que gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye, y sayonara. Adiós, goodbye.